Camarones embarazados Ay, camarón pelado, ¿tú quieres con salchicha y con limón? Me gustas por briqueta y altanera Ahí están mis briquetas, carbón Lo que vas a hacer es comenzar preparando tu parrilla con el carbón a fuego indirecto O sea, creando fuego indirecto, pues Si mojas el palo, es mejor, no lo olvides Así que vamos a colocar nuestros palitos en una bandeja con un poco de agua En lo que vamos a preparar, el camarón Sácate un bowl y absorbe el exceso de humedad con una servilleta Ay, ojalá la servilleta absorberá todo lo que no queremos Todo lo que nos sobra en la panza, todo el día la servilleta Colócame los camarones en el bowl Agrega un poco de aceite y la caricia en polvo En esta ocasión será solamente cajón ¿Cajón es donde van los calcetines? No, hombre, es cajón Ahora sí, con el palo bien húmedo vamos a armar nuestra brocheta Vas a meter primero la cabecita, luego la salchicha y luego la colita Cabecita, salchicha y colitas Una canción para que se te quede Y me vas a poner uno viendo para allá y otro para acá Para que vaya tomando esta forma estética Ay, estética Una vez armadas todas nuestras brochetas Las vamos a poner en el asador a fuego indirecto Esto quiere decir, para los que preguntan, ¿qué es esto? Del otro lado, ¿dónde está la lumbre nomás? Ponlas ahí bien acomodaditas con el palito Apuntando para el carbón para que no se te sobrecozan Y recuerda que la ventila debe estar hacia el lado de tu proteína Porque el calor va a buscar una salida Ay, bueno, llámese proteína, comida, como le quieras decir, lo que tengas ahí Siete minutos, regresamos, les damos una vueltilla Volvemos a tapar y después de otros siete minutos Ahí donde está el reloj, acá de este lado Volvemos, ya se deben, hirviendo así Y listo, ay, ya tan rápido Sí, bien fácil Puedes agregar un poquito de cilantro picado Para que se vea bonito, sí, no más de adorno Y por supuesto el oro verde líquido El limón Ahora la difícil decisión es que muerdo primero la salchicha Oye, pero ¿por qué se llaman camarones embarazados? Porque son camarones en una vara asados Ha, 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 ha ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!